Después de varias semanas de espera y postergaciones, el presidente Lenín Moreno anunciará este lunes el nuevo programa económico de su gobierno. Esto luego de que la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, le entregó el documento con las medidas la semana pasada. El académico Pablo Dávalos afirma que Moreno y su equipo económico no debe optar por el aumento de impuestos. Hemos visto también el efecto expansivo y la recuperación de la economía en el año 2017 gracias a la disminución del IVA del 14 al 12%. Entonces, si el presidente quiere que la economía siga creciendo, el presidente no debería bajo ninguna circunstancia acudir a los impuestos regresivos. Con él coincide Osvaldo Landazuri, analista económico, pero teme que entre los anuncios conste el aumento de aranceles para algunos bienes importados. Esa es la misma receta que llevaría al mismo resultado. Es decir, un resultado en el cual el sector privado permanece estático, usted disminuye el consumo de las cosas vía impuesto. Y por ello cree que el gobierno debería reducir el gasto público. Por lo tanto, yo he sido muy claro, Juan Carlos, el sector público es el que se tiene que ajustar ahora tal como lo hizo el sector privado en su momento. Mientras eso no suceda, va a ser imposible que el Ecuador salga de esta situación. Dávalos señala que si bien la economía ha mejorado, ese crecimiento se ha basado en el endeudamiento y no es sostenible. Por ello es necesaria una política económica que genere empleo a largo plazo. Al no tener políticas de empleo, entonces lo que absorbe, si usted quiere, ese desempleo es el subempleo. La gente vende en la calle cualquier cosa, etc. Necesitamos a ese sector trabajar con ese sector a través de créditos, por ejemplo, reducciones de tasas de interés a través de políticas de seguridad social. Hasta el momento se confirma que el presidente Moreno anunciará las nuevas medidas económicas en su informe semanal de esta noche a las 20 horas.